En el transcurso de los últimos días fue nombrado un nuevo comandante para el grupo de caballería mecanizado número 4, Juan del Corral. Se trata del teniente coronel Wilson Cardoso Ulloa, quien venía desempeñándose como oficial de operaciones en la brigada número 17 de Urabá, con sede en Carepa, Antioquia. Quiero seguir trabajando de una manera articulada con la Policía Nacional, con la Administración de la Alcaldía, para brindar y dar cumplimiento a nuestra misión institucional, que es de preservar la seguridad de los pobladores y la tranquilidad de la región del Oriente de Uruguay. En el Consejo de Seguridad que tuvimos con el señor alcalde, con la Policía Nacional, estamos realizando unas estrategias para mantener la tranquilidad y para las fiestas del maíz, que haya tranquilidad y presencia de las instituciones en las fiestas del maíz. El nuevo comandante del grupo, Juan del Corral, también se refirió a los recientes hechos, donde fue dado de baja a un cabecilla de las FARC que tenía entre sus misiones reactivar los frentes 9 y 47 en esta zona del departamento. Se hizo una operación de combate irregular, en donde, por información de la población civil, se hizo la neutralización en desarrollo de operaciones militares de alias GENRE, quien es el cabecilla de la comisión del Frente Mario Vélez, que vinque en esa jurisdicción. Se siguen haciendo operaciones, se sigue manteniendo presencia de nuestros soldados en la jurisdicción, para seguir contrarrestando cualquier tipo de accionar terrorista por parte del sistema amenaza terrorista total.